¡Buenos días, señor Gobernador! Recientemente el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, conjuntamente con el Consejo Municipal y la cooperación de la Comandancia de Policía del Distrito Maracaibo, realizaron una labor de limpieza en el Mercado Las Pulgas. Recuerdo, señor Gobernador, que para hacerla fue preciso que el mercado dejara de funcionar un día domingo. Una semana después de haber realizado esta labor de limpieza en el Mercado Las Pulgas, ya se encontraba nuevamente en las mismas condiciones. Basura y aguas negras por todas partes. La mugre se había adueñado nuevamente de todas las instalaciones ante la mirada indiferente de comerciantes y compradores. Todo el trabajo que se había realizado se había perdido. Pero si nuevamente el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables piensa realizar otra labor de limpieza en Las Pulgas, debe pensar primero en una campaña de concientización entre la gran masa que trabaja en el Mercado y la gran masa que le visita. De todas maneras, buenos días, señor Gobernador.